Conocer Guayaquil desde lo alto en una panorámica impactante es lo que ofrece el Cerro del Carmen en un pequeño espacio con plantas decorativas sin vida y un parqueo que desmotiva a visitarlo. Si le falta mucho mantenimiento, entonces fuera bueno que le dieran un poco más de cuidado, limpieza, suele haber basura, botellas, porque aquí por las noches es un lugar de mucha afluencia. Al menos quienes acuden en este sitio son pocos por la mala impresión a su alrededor. Grafitis, botellas de bebidas alcohólicas, basura, todo tipo de desperdicios que manchan el sector. ¿Por qué no venir en la noche? Porque es muy peligroso, la delincuencia hoy en día no ayuda mucho. No ayuda mucho. Y es muy bonita la vista igual. ¿Cómo si se arriesgó a venir? Porque es lindo, pero sería mejor que arreglar las luminarias. El mirador turístico del Cerro del Carmen es un punto atractivo para muchas personas quienes vienen a disfrutar de un buen momento en horas del día. Pero muchos recomiendan no venir en horas de la noche porque no existe garantías de seguridad. Bueno, veo porque se visualiza todo aquí la equipa, ¿no? Y por un lado que está oscuro, la delincuencia es un poquito peligrosa, ¿no? Oye, si es peligrosa, ¿cómo si has venido? Porque ya, pues... En el lugar existe una cámara de segura IP, pero según la ciudadanía no se sienten respaldados por la policía. Incluso extranjeros quienes visitan el mirador se llevan una mala impresión. Que aquí se viene a beber, a carretear. Yo no quise venir sola, porque me dijo que era muy peligroso venir sola. Pero ahora porque vengo acompañada quise conocer el mirador, pero en las noches hay mucha gente, mucho joven, mucho alcohol, droga, me imagino. Por lo que veo aquí en la... aquí en el piso. ¿Quién más pide que la dirección de turismo del municipio de Guayaquil no pase por alto este punto turístico? Iniciando desde la subida por la calle Loja, todo luce apagado, tenebroso e inseguro.